Hola Alberto ¿Tú eres aquí de Puebla? Sí, de aquí Oye, este miércoles es el Día de las Personas Tatuadas Digo, no sé tú, por ejemplo ¿Qué te parecen los tatuajes? ¿Qué opinas de los tatuajes? Pues, opino que son interesantes Bueno, a algunas personas les tienen cierto miedo Pero, bueno, en lo particular para mí Se me hacen algo... Algo que representa el arte ¿Tú no tienes? No, pero me gustaría ¿Te gustaría? Este, digamos, ¿tienes amigos conocidos que tengan tatuajes? Sí, ahora sí que la mayoría de mis círculos sí Tienen por lo menos un tatuaje ¿Y tú por qué no te los has hecho? ¿Por qué no? ¿Por parte de tiempo o por qué? Por tiempo, más que nada ¿Sí? ¿O también por el tema de cuánto cuestan? No es tatuajes, sino por el tiempo ¿Sí? ¿Sí te gustaría tener tatuajes? Sí ¿Cómo cuántos has pensado hacerte? Unos cinco, pero pues depende Con el tiempo, ¿no? Me gusta mucho más y... Ajá, ¿y has pensado como qué parte del cuerpo? Los brazos, las piernas Más que nada en los brazos Ajá Oye, ¿tú consideras que ahorita por ejemplo Digo, antes veías a una persona con tatuajes Y tú decían Ah, es que es un delincuente Como que era muy discriminado Lo excluían Ahora ya se ve como que muy normal Cualquier gente Médicos, profesionistas Pueden incluso con tatuajes Y se ve normal ¿Tú cómo lo ves? Sí, pues opino que está bien eso Porque Bueno, antes Este Bueno, en cuestión de trabajo Sí No permitían eso Entonces, pues ahorita he visto Que se ha normalizado más Era como un tabú, ¿no? Antes que se tenía De que no cualquiera tenía tatuajes Alín Alín Alín, ¿qué, perdón? Fuentes Fuentes Oye, ¿y pues tú ¿Qué te parecen los tatuajes? ¿Qué opinas de los tatuajes? Ah, pues a mí si me gusta Me parece algo Artístico Algo Que es como una forma De representarse A sí mismo Sí Lo único desventaja Que le veo Pues es a la hora De querer donar Sangre O En ese sentido Pero ahorita ves que Dicen que después de tanto tiempo Ya se puede, ¿no? Pues La verdad no sé De eso Yo tengo entendido Que no se puede aún ¿Tú no tienes? Este Una amiga Ya no le pudo donar Su hermana Porque Tiene tatuajes ¿Tú no tienes tatuajes? No, yo todavía no Sí quiero Pero aún no Este ¿Y has pensado por ejemplo En dónde ponerte los tatuajes? ¿Cuántos tatuajes? Sí Tengo unos conocidos Porque Hasta para eso Hay muchas personas Que saben tatuar Pero no cualquiera Sí Bueno, sí Me refiero ¿En qué parte del cuerpo Ponerte algún tatuaje? ¿A dónde quiero? Ah, pues sí Quisiera en los brazos En los brazos, sí ¿Y has pensado hasta cuántos tatuajes Quisieras ponerte? En ese todavía no sé Yo quisiera Como dos o tres Pero dicen que es adictivo Todos los que se han puesto Te pones el primero Y ya Empiezas a tatuarte Uno tras otro, ¿no? Sí Digamos que todavía O sea Tienes como que Quieres eso Pero todavía no te decides Por así decirlo, ¿no? Sí Oye, ¿y tú ¿Cómo ves que ahorita Antes O sea, me refiero Antes hace no sé Diez, doce años Una persona con tatuajes Era mal vista, ¿no? Así como Ah, ese es un delincuente A veces un ratero Porque Tienes tatuajes Y este es un malandro Pero creo que todo eso A lo largo de los años Actualmente Ya está como normalizado O sea, ya es ver normal A una persona con tatuajes Y que a lo mejor son médicos Son profesionistas O son así Incluso conductores de televisión ¿Tú cómo lo ves? Ah, pues yo siento Que no hay que juzgar Por los de quieres Es como las perforaciones También O como un modo de vestir Ya es algo más Yo siento que un tatuaje Es casi parecido A unos lunares O sea, son como Que cada quien lo quiere llevar Y se quiere Pues así Muchos lo satanizan Pero no sé Como que no lo vieron tan mal Sí, en su momento Era más como un tabú, ¿no? De los tatuajes De no cualquiera Tiene un tatuaje Y se lo ponían por algo, ¿no? Sí Sobre todo eso Que hay mucho tabú Yo como Tengo puros amigos Que son tatuadores Sí, que te platican Tú platicas con ellos Hoy hice este tatuaje Mire, este modelo que hice Y así, ¿no? Sí Y pues honestamente Pues es una manera Muy bonita De tenerse la vida Porque Pues al final de cuentas Este No es como que Por hacer Por pintarte el cuerpo Ya se puede que Sí, claro Te vas a robar No, no Y el hecho de que tengas Algún tatuaje Pues no significa Que seas una mala persona Porque pues hay personas Que a lo mejor Ahora sí como dicen Se ven bien Buenas gente por afuera Y realmente son malas personas Y hay personas Que a lo mejor Están tatuadas Tienen perforaciones O a lo mejor O vestimentan Es como Digamos Este Decente Por así decirlo Y son bien buenas personas ¿No? Es un tema más histórico Ajá Ahora sí que Los que iniciaron ¿No? Los yacusan Por eso Era su forma de distinción Y por eso Ya lo quieren Como que Decir Son los malos Ajá Y pues Ya Ya te den Apenas Como que ya se está quitando Ese Estigma Y ya es más Como tu Modo de Verte Ajá Sí Como que pues ya es normal Ver a alguien Con tatuajes Ah pues sí Es normal ¿No? Como alguien Como dices Con alguien Con perforaciones También O alguien Con cabello largo Y toda la cosa ¿No? Sí Ya es como Lo más normal Ok Y no O sea nunca Nunca lo he analizado Nunca he pensado En tener algún Tatuaje No veo Más En la gente Que tenga Tatuajes Pero A mí Nunca me ha llamado La atención Oye Oye antes Antes me refiero Hace muchos años Era como todo este tema De quien tuviera tatuaje Lo veían como una persona Si fuera un delincuente ¿No? Y ahora ya es como que muy normal Ver a personas ¿No? Tatuadas Ajá Incluso Hasta para donar sangre Era como muy complicado ¿No? Porque si tenías Tatuaje No lo podías hacer Pero Este Ahora no Fíjate que Si me gusta ver A las personas Que tienen tatuajes Y son bonitos Entre las mujeres Y en los hombres Y se me hace bonito Que una mujer Tenga un tatuaje De estreno Y también En los hombres Si me gusta verlos Ajá Entonces Ahora Antes era como que Más discriminatorio ¿No? Esta creo que ya La gente lo normalizó Sí Sí, sí Y creo que también Se ha puesto mucho de moda Con traer un tatuaje Ajá Porque ya es como Más afina A cosas personales Y luego traen El nombre de su pareja O de su De sus hijos ¿No? Incluso siento que es Como más Eh Una muestra más Como de cariño Ajá Sí, antes era como que Muy discriminatorio Tener tatuajes Eres un delincuente Ahora ya podemos ver A médicos Cualquiera Con tatuajes Y normal No pasa nada Exacto Ok Muchas gracias Eh En algunos casos Son muy bonitos En otros no tanto Depende mucho De cada hora De cada persona Ajá Pero pues tú ¿Cómo ves? O sea Actualmente como que Es muy normal Ver a personas tatuadas ¿No? Así es Bastante normal De hecho Hasta mi abuela Es tatuada Ajá Y antes como que Era mucho de eso De alguna persona tatuada Era como que La discriminaba ¿No? La excluían O en ese sentido Sí, yo creo que a día de hoy Es algo bastante normal Muy normalizado Ya incluso En la mayoría de los trabajos No tiene ningún problema Entonces Lo veo bien ¿Tú no tienes? No ¿Y tienes el interés De ponerte alguno? ¿Has pensado dónde? Pues O sea Sí he llegado a pensar Pero creo que De una manera muy externa Posiblemente La razón por la que No me he hecho ninguno Es primero Por el precio Que si no son baratos Y en segundo Porque Pues no me ha llegado La inspiración Como de alguna pieza En específico O algo que me gustaría No sé cómo me quedaría Tendría que pensarlo mejor Pero de momento No es algo que tenga Pensado a corto plazo Dígame Pero Tampoco descartes Esa posibilidad En algún futuro No tener alguno No Si en algún momento Me nace O encuentro algo Que me gusta mucho Y debo lasmarlo En mi piel Pues es que proxinaría Oye ¿Y cómo ves actualmente? Antes era como que un tabú El tema de una persona Con tatuajes Si Antes era como Incluso criminalizarte Con tatuajes Tengo un tío Tiene unos tatuajes Y al principio Si todos lo tachaban Como de Melincuente Y todo Ahorita ya es maestro En una universidad Entonces Creo que si ha cambiado Mucho la percepción De las personas Incluso de las personas mayores No sería Incluso de las personas Diferentes Si aparte luego Hay quien se lo ponen Porque significa algo A lo mejor Algo familiar O algo Algo que les recuerde Porque se lo pusieron Ajá También mucho antes Era como algo Muy visual Pero de que Otras personas Que no eran tan Cercanas a este tipo De arte Empezaron a meterse Fue como de No quiero hacer un tatuaje Por mi perro Incluso Por mi mamá Por mi papá Por lo que le gustas Y yo creo que Pues nada más Por gusto Se había hecho el tatuaje Y pues me lo quise poner No Ahí varía Tuve dinero Y a ver en qué lo gastaban Me tomaba mil pesos Y a ver en qué lo utilizaban Ok muchas gracias Tienes en qué lo gastaban Y a ver en qué lo gastaban Y a ver en qué lo gastaban